Es un incendio, nos dicen que en un taller mecánico, y está en el municipio del Marqués. Está un trailer prendido, y están los bomberos trabajando. ¿Un trailer nada más, jefe? Sí. ¿Aquí cómo se llama? El Carmen. El Carmen, es la comunidad de El Carmen. Sí, comunidad de El Carmen. Presionados, nada, ¿verdad? No. En los momentos, en que ya los bomberos están terminando de controlar el fuego que ha consumido un tractocamión. En este taller mecánico de la comunidad de El Carmen. Envuelto sin uno, están los bomberos. El Carmen. No. En este taller mecánico de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!